Con el número de los señores, a ver, ¿no? El líquido, el pobre bien. Vamos con los arianos. Así arrancan este día, con buena salud, con mal en el amor. Pero bueno, 24, 08, 15. Son los tres numeritos para Aries. Día especial para un acercamiento con un amigo. ¡Epa! ¿Qué mantenía? Toma, mira vos, che. Pero han dicho que sí en la encuesta. Vamos a Tauro. Mal en la salud, pero bien en el amor. 36, 19 y 87. Recibiré el afecto de amigos entrañables con quien planeará proyectos juntos. ¡Qué lindo! Qué lindo es planear, ¿no? Qué lindo es planear. Vamos ahora al siguiente signo, Géminis. ¡Qué bien! Excelente, 18, 06, vibra altísima, 90. Perfecto. Compartirá un excelente momento con amigos de toda la vida. ¡Ah, qué lindo! Sí, para el día, claro. Planear y aterrizar. Exactamente. Vamos ahora al siguiente signo, cáncer. Los cangrejos mal en la salud, en el amor repuntan, 30, 09, vibra alta, 89. Un amigo le pedirá un consejo antes de tomar una decisión importante. Ajá. Aquí saber aconsejar. Sigue el signo de Leo. Amor, Flor. Salud mal, pero repuntaste en el amor. Vamos, el amor. Bueno, 40, 12 y 64. Estará muy perceptivo acerca de quiénes son verdaderos, amigo. Salud. ¡Ah! Me da cuenta, eh. ¡Oh! Guarda, eh. Sigue Virgos. Salud bien, amor mal, 38, 11 y 29. El recuerdo de una persona lejana le va a generar nostalgia. ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, eso sí. ¡Qué fea es la nostalgia, Lai! ¡Ah! Vamos ahora, Libra. Salud y amor pésimos, pero vamos a ver cómo les va en los números. 13, 07, 41. Su gran sinceridad le provocó mal en malos entendidos. Sentirá la necesidad de actuar, pero con mayor cautela. Tranquilo. Tranquilo. Sin sericidio. Vamos ahora a Scorpio. Salud mal en el amor, muy bien. 14, 05, 56, La Vibra. Una sorpresa de un amigo tendrá un efecto positivo en el ánimo. Muy bien, Scorpio. Muy bien, el amigo. Ahora pasamos a Sagitario. Salud bien, amor también. ¡Qué gran día para ellos! 20, 16, Ismira, alta, 95. La alta vibración de la jornada será excelente para compartirla con los amigos. Bien ahí. Bien, muy bien. Amigos son los amigos. Amigos son los amigos. Capricornio, salud y amor mal. ¡Oh! ¡Chau, bebé! 26, 17 y 35. Se pondrá a prueba su confianza luego de una desavenencia con un ánimo. ¡Ay, tené cuidado, bebé! ¡Qué feo, bebé! Otra tensión. Mirá el lagarto. Acuarianos en la serie, pero en el amor no tanto. ¿Qué pasó? 45, 03, la escopeta, el 61. Vibración buena. Recibirá la noticia de un amigo con un problema de salud. No se inquiete, será una situación pasajera, así que menos mal. Un problema menor. Bueno, un problema menor. Pasa rápido. Y terminamos con los pisianos que en la salud están más. ¡Bien, man, que la amor! Muy bien, 6, 904, Vibra, 80. 46. Bien. Debido a la sugestiva incidencia planetaria, si estás solo, recibirá una invitación especial. Ah, no, no. Si estás solo. Pero si estás solo. Claro, no es mi caso. No es tu caso. No es mi caso. Bueno. Hola, sí. Lagarto. Sí. Mirá, ¿es más fácil que la Cristina y Macri se junten a festejar el Día del Amigo? No, tú pases el numerólogo temprano. No, si fue en horario hoy. Sí, los otros no se van a juntar nunca. No, no es imposible. Bueno, señores, vamos ahora con el numerito de oro y platino del numerólogo. A ver, ¿qué dice el numerólogo? No, es el 75, 7, 5, el payaso. El payaso. El payaso. 75, si no, 7 menos 5, 7 por 5, 7 más 5. Lo combina como quieras. Como quieras. El payasito, ¿te acordás del payasito? Es lindo el payasito. Bueno, se terminó el numerólogo de hoy y ya tenemos que pasar a otra cosa. Bueno, a ver.